Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Síndrome Ayrton Preciado, en Santos Laguna, 800 mil dólares habrían pagado por cada gol el club que ya no comprará la primera. ¿Cómo se califica a un refuerzo extranjero por el que una institución pagó casi 8 millones de dólares si en cuatro temporadas y media ese futbolista solo jugó 57 partidos y solo anotó 10 goles? El fichaje de Ayrton Preciado con el Santos Laguna es ya uno de los peores fiascos en la historia del club de Torreón, debido a las constantes lesiones que lo mantuvieron de las canchas prácticamente durante los más de cuatro años que perteneció al club. Aquello lo publicó Telediario MX en su sitio web el viernes anterior. Es que según el portal especializado Transfer Market en la liga mexicana, por los torneos apertura y clausura, desde su arribo Preciado solo jugó 57 partidos con el uniforme verde y blanco del Santos Laguna un equivalente a 140,350 por cada partido. Marcó apenas 10 tantos y dio cuatro pases goles. Y aunque la mala fortuna se ensañó con el tricolor, que sufrió un par de lesiones de gravedad, la última fue una fractura de tibia, que lo tuvo fuera de acción entre julio y octubre del 2022, cuando Preciado estuvo en plenitud de condiciones físicas, no fue un elemento determinante ni justificó el costo de su pase. Y como los goles de Preciado en el campeonato azteca le costaron al Santos Laguna alrededor de 800,000 cada uno porque llegó a cambio de una cifra de casi 8 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club santista, dice Telediario MX, por lo que la entidad de Torreón anuncia cambios a la hora de contratar. Por otro lado, tras operación, mudo, Aguirre regresaría a finales del clausura 2023. Serán entre 8 y 10 semanas las que Eduardo Aguirre requiera para sanar de la intervención quirúrgica que se practicó esta semana en Estados Unidos, por lo que el técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, busca tener pronto a sus refuerzos. Es una baja importante en Santos Laguna, ya que se trata de un jugador que aporta bastante al esquema táctico de Fentanes, quien ha logrado subsanar esa ausencia de buena manera. Prueba de ello han sido las dos victorias conseguidas al hilo en las que ha estado ausente el de San Pedro de las Colonias. Pero el estratega santista requiere de más opciones para encarar lo que resta del clausura 2023, sobre todo el tiempo que estará ausente el mudo. Por eso espera la llegada de los refuerzos, de ser posible en buena forma para que puedan ser elegibles tan pronto como sea posible. Lo de Aguirre sorprendió a todos, pues se estima que estaría de regreso para trabajar en cancha hasta finales de marzo, aproximadamente, es decir, por las jornadas 13 o 14, incluso se extendería hasta la liguilla. Por último, Jorge Campos llama fenómeno a Carlos Acevedo tras grandes atajadas con Santos. Impresionante manera de jugar por parte del portero mexicano de Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien tras unas grandes atajadas en la fecha 3 en el torneo clausura 2025 de la Liga MX, se llevó los elogios de Jorge Campos. El portero de los laguneros dio de que hablar con tan solo 8 minutos de tiempo corrido en el cronómetro, esto tras aguantar los constantes ataques del equipo sinaloense y respondiendo de la manera en la que se le caracteriza. Sus reflejos nuevamente fueron puestos a prueba y respondió de la manera adecuada. Carlos Acevedo se vio enorme al tapar un disparo de Ariel Nahuelpan. Luego de que los rebotes se hicieran presentes, el portero de Santos reaccionó para alcanzar a sacar un balón que ya se celebraba como gol. Acevedo fue elogiado de manera inmediata por Jorge Campos, quien aplaudió lo hecho por el joven y destacó que se trata del próximo portero de la selección mexicana, ya que arrastra un gran nivel desde la temporada pasada y actualmente ha reafirmado dicho ritmo siendo un fenómeno. Este buen trabajo de Carlos Acevedo en la portería de Santos Laguna le dio a su equipo el triunfo en patio ajeno ante los sinaloenses en la jornada 3 del torneo clausura 2023 de la Liga MX.